No hable mal de mi mamá, 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 de mi mamá. Mami, te dedico esta canción, mamá, por todo tu amor y comprensión y por todo tu cariño. Oh, mamá, te dedico esta canción, mamá, por todo tu valor y comprensión que hay en tu corazón. No hable mal de mi mamá porque yo cuido con mi vida a la mujer que me parió y me engendró en su vientre nueve meses, solo en pensarlo eso me enfurece. Yo mantendré su nombre siempre en alta cima, yo lucharé contra vientos y neblina, pa' proteger la mujer que me crió, la mujer que nunca me abandonó. En este día de madre, hoy perdón te pido, si en esta vida yo un poco malo he sido, si me perdonas yo te agradeceré. Eres en mi vida el más bonito ser, un ser que siempre yo recordaré y tus días siempre los festejaré. Para que exista otra en este mundo como tú, tendrás que volver a nacer. Mami, te dedico esta canción, mamá, por todo tu amor y comprensión y por todo tu cariño. Oh, mamá, te dedico esta canción, mamá, por todo tu valor y comprensión que hay en tu corazón. Mamá, recuerdo toda la lucha que pasaste, jovencita sola cuando niño sin su padre. Me corregiste con tus manos poderosas y de la vida me enseñaste muchas cosas. Cosas que ahora en esta vida están pasando, tus enseñanzas me ayudaron a equivarlo. Aprecio todos los refranes y consejos que tomo como guía para yo llegar a viejo. En este día de madre yo te doy las gracias, mil veces por las profecías y su magia. Que solo tienen todas madres del mundo, amor sin condición es el amor más profundo. I love you too, mami, every day is Mother's Day. Y por tu vida todos los días yo celebraré para que exista otra en este mundo como tú. Tendrás que volver a nacer. Nacer, nacer, nacer. Nacer, 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 nacer Presión que hay en tu corazón Gracias mamá, como no recordar aquellos tiempos Cuando tu me corregías con tus manos poderosas Aquellos tiempos como cuando me abriste la cabeza con una lata de leche y garnecio Solo porque yo me estaba tomando el vino de cocinar mamá Gracias mamá, sé que lo hacía de buena intención para que yo no saliera un alcohólico en el mañana Y como olvidar aquel día cuando me tumbaste de la cama Insistiendo en que fuera a la escuela Me echaste agua fría, me tumbaste de la cama Y me partí con el bloque que calzaba la cama mamá También aquel día Que me hiciste un mapa en la espalda con una percha Solo porque le di una pata al gato y lo puse a volar por siete minutos Mamá Ya que no me dejaste hablar en aquel tiempo Quiero decirte Que él comenzó primero Ya que ese día me entraste como la conga y no me dejaste hablar Mamá, ese gato me robó la carne de mi comida Mamá Recuerdo aquel día cuando yo me divertía Con todos mis amiguitos de patio en patio Jugando bolas, trompos, pisa colas Y tú, mientras tú me estabas buscando con dos peñones en la mano Para barrarme de la base de coco con alambre del teléfono Solo porque yo me estaba divirtiendo con mis amiguitos Gracias, mamá Sé que lo hacía de buena intención Para que yo mañana no saliera a un callejero Ambulante, un realengo Mamá, son tantas cosas que tengo para decirte Que en este momento Ya no puedo más Mamá Me estás botando de aquí Lo demás te lo digo en el baile I love you, mamá Te quiero, mami Everything's for the day Lo demás te lo digo en el baile 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 Lo demás te lo digo en el baile